Música Energía prepago es una práctica solución para acceder al servicio de energía de forma legal y segura. Ya son muchas las historias que surgen con gran satisfacción debido a las ventajas de este nuevo servicio. Música Don Libardo Sanguino es un hombre trabajador que lucha día a día por sacar adelante su hogar. Él llegó a presentar mora en su factura del servicio de energía, pero encontró una solución rápida y efectiva para continuar disfrutando del servicio, energía prepago. Música Con el pre-pago no tengo que buscarle plata prestada a nadie y voy bien. Es una solución muy buena, la mejor solución, no veo otra. Música 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 Para la familia de Don Libardo, este servicio fue una gran bendición. Ya no se preocupan por cuánto saldrá la factura, ahora llevan sus cuentas y controlan su propio consumo. Música Se han ido acumulando los centavitos por ahí, cuando ya el contador está bajito la recarga, entonces reúne los cinco mil pesitos y Brian vaya a JJP y haga la recarga de internet. Y cuando llega, más se demora en meterle los números y darle enter y enseguida aparece la recarga ahí en la pantalla del contador. Música Energía prepago es un programa social hecho a la medida de usuarios de escasos recursos, una forma fácil y económica de recibir el servicio de energía, tan solo comprando la cantidad necesaria en un punto de apuestas Cúcuta 75. Música Música Música